Miren, el día de hoy dio a conocer la Fiscalía de la Ciudad de México la detención de dos personas que trabajaban para la Alcaldía de Coajimalpa. Yo pensé que se trataba de un anuncio que hizo ayer incluso el mismo García Garfuch y la propia Fiscalía de que habían detenido a un integrante generador de violencia en la Ciudad de México. Pensé que eran ellos, no. Hace un rato acaban de dar a conocer quién era esta persona que anunciaban que habían detenido un importante operador del crimen organizado en la Ciudad de México. No eran ellos. Esto fue, yo creo que más o menos como casualidad. Voy a subir un video en relación a la detención de esta persona a quien se refería la Fiscalía, el Lucas, de la antiunión Tepito, más bien a estos que detuvieron el día de hoy, se les relaciona con la unión Tepito, con un individuo a quien apodan el Lenin Canchola, que sería el último bastión, así como dice una publicación que encontré en relación a esto, de la unión Tepito en la Ciudad de México. Sabemos que no queda desarticulado este cártel, pero bueno, estos individuos eran funcionarios públicos de la delegación en Coajimalpa. Dice la Fiscalía, derivado de dos órdenes de cateo en Coajimalpa y Álvaro Obregón, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la CEMAR, liberaron a dos personas que estaban privadas ilegalmente de la libertad y aseguraron armas, así como dosis de droga. También fueron detenidos un hombre y una mujer, trabajadores de la Alcaldía Coajimalpa, junto con un arma de fuego y dinero en efectivo. En seguimiento a los trabajos de investigación realizados para combatir delitos y detener a los generadores de violencia, personal de la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía de Justicia y con apoyo de la CEMAR, ejecutaron dos órdenes de cateo en el mismo número de domicilios en Álvaro Obregón y Coajimalpa, otorgadas por un juez de control. En el primer inmueble ubicaron en la colonia Tercer Parque Las Águilas, Alcaldía Álvaro Obregón, el cual se tenía identificado como posible punto de venta de droga y fueron liberadas dos personas que se encontraban privadas ilegalmente de su libertad. Los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia encontraron a los dos hombres ocultos entre piezas de madera con las que formaban una especie de caja. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de Lerún atendieron a las víctimas, a quienes se les dio acompañamiento para presentar su denuncia, en tanto el predio quedó asegurado y bajo resguardo. El segundo cateo se realizó en un domicilio ubicado en la colonia Lomas de Memetla, Alcaldía Coajimalpa, el cual contaba con una investigación por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. En el lugar se aseguraron armas cortas, cartuchos útiles, varias dosis de una sustancia sólida similar a la cocaína y documentación diversa. Dicho predio quedó sellado y bajo custodia para continuar con las investigaciones. En tanto, también en la Alcaldía Coajimalpa, durante los patrullajes de seguridad, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo en la colonia Contadero a un hombre y a una mujer, junto con un arma de fuego corta cuando viajaban a bordo de una camioneta color gris. Los detenidos, quienes se identificaron como trabajadores de la Alcaldía, no comprobaron la legal portación del arma de fuego y luego de una revisión preventiva realizada conforme a los protocolos de actuación policial, se les aseguró dinero en efectivo y dos radios propiedad de la Alcaldía. El hombre de 48 años y la mujer de 38 años de edad se les comunicaron sus derechos al hombre y a la mujer, se les comunicaron sus derechos de ley y fueron puestos a disposición, junto con lo asegurado y la camioneta, ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación General de Delitos de Alto Impacto, quien determinará su situación jurídica. Cabe señalar que estas acciones se realizaron sin uso de violencia y en estricto apego al protocolo de actuación policial y de respeto a los derechos humanos. Los detenidos mencionados en este comunicado se presumen inocentes y serán tratados como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se dicte sentencia emitida por el órgano jurisdiccional en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, en apego a sus funciones y atribuciones, reiteran su compromiso de realizar acciones de prevención, investigación y combate a los delitos que dañan a la ciudadanía, para detener a los generadores de violencia y exhortan a los habitantes de la ciudad a denunciar cualquier delito, ya sea con la policía, con el policía más cercano o en las agencias del Ministerio Público en las 16 alcaldías. Bueno, son este hombre y esta mujer que estaban viendo en las imágenes. Pero, ¿quién es el Lenin? Bueno, aquí hay un poco de la descripción de Lenin, porque trabajaban para él. Según esta publicación, tanto la mujer como el hombre, la mujer identificada como Flor Leticia Vázquez Juárez, era jefe de unidad departamental de vía pública y ella sería trabajadora. La mujer identificada como Flor Leticia Vázquez Juárez es acusada de ser la operadora financiera de Lenin, Jonathan Canchola, mejor conocido como Lenin Canchola, uno de los delincuentes más buscados en la capital relacionado con venta de drogas, extorsiones, homicidios y secuestros. El Lenin Canchola actualmente es objetivo número uno de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues es considerado como el principal generador de violencia en la capital y vinculado con una balacera ocurrida a mediados del mes de enero sobre Periférico, que dejó como saldo tres presuntos delincuentes muertos, dos detenidos y un policía herido. Sabemos que el líder de la Unión Tepito, el Betito, Roberto Mollado Esparza, pues está detenido en el reclusorio norte. También dice esta publicación, es identificado como fundador de un grupo de sicarios y narcomenudistas conocidos como los malcriados 3AD que operan en las alcaldías de Coajimalpa, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. Pese a que se ha debilitado la influencia de este grupo criminal, la información de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detalla que con la operación de Lenin, el grupo ha podido establecer operaciones en los estados de Hidalgo, Puebla, Estado de México y una parte de Morelos. El Lenin se ganó la confianza del Betito por su labor para combatir al grupo antagonista, o sea, la antiunión, en una batalla directa contra el líder fundador de esa organización, Sergio Flores El Tortas, su jefe de sicarios El Cabezas, ambos detenidos y además ordenó la ejecución del maestrín con quien se disputaba el control de las alcaldías de la zona sur y poniente de la Ciudad de México. Y hay una publicación de aquí de Ruido en la Red que habla sobre lo que dice el ahora alcalde de Coajimalpa, dice que él se desvincula a los funcionarios de la alcaldía, les reitero, son tiempos de austeridad y de cambio moral, mantendremos la aplicación de los exámenes de confianza a los habitantes de Coajimalpa, les pido que denuncien cualquier acto de corrupción, estoy en contacto en todo momento con la Fiscalía y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para colaborar en todo lo que sea necesario para llevar a buen puerto las investigaciones y que se aplique la ley en todo rigor. Pues bueno, funcionarios de la alcaldía trabajando para la Unión Tepito, detenidos estos dos, ella principalmente, ella vinculada a Lenin, el que sería pues el líder actualmente o uno de los líderes, es que no se puede ni siquiera saber eso. Vamos, uno de los operadores principales de la Unión Tepito en la Ciudad de México. Les dejo un pedacito del comunicado que dio el fiscal de la Ciudad de México, la Fiscalía de la Ciudad de México, porque la fiscal está, creo que está, le dio COVID me parece, es el vocero, entonces les dejo este pedacito de esta conferencia, donde él narra lo que ocurrió y pues lo que procede. Ahora les voy a subir el video de la detención del otro delincuente que detuvieron hoy, el Lucas de la Antiunión, a quien sí se refería la Fiscalía y García Garfuch desde el día de ayer que habían detenido. Saludos compas. Muy buenas tardes, agradecemos su presencia a este mensaje a medios que de manera virtual ofrece el maestro Ulises Lara López, coordinador de asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien hace uso de la palabra. Muy buenas tardes a todas y a todos los representantes de los medios de comunicación. En seguimiento a los cateos realizados por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, con el acompañamiento de la Secretaría de Marina Armada de México, les informamos que esta institución investiga a los dos servidores públicos de la Alcaldía Coajimalpa detenidos la madrugada de este viernes por la probable Comisión de Delitos contra la Salud en la modalidad de narcomenudeo, así como aportación de arma de fuego. A la mujer, quien desempeñaba una posición como mando medio con funciones en vía pública y al hombre como mando en las áreas de recursos naturales, ambos de dicha demarcación, posiblemente se les relaciona con un grupo delictivo que opera principalmente en la zona poniente de la Ciudad de México. Investigaciones de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto establecen que dicha servidora pública probablemente es colaboradora cercana del líder de dicho grupo y se tiene conocimiento de que posiblemente utilizaba unidades de la Alcaldía para trasladar droga y armas para dicha organización. De los cateos ejecutados en inmuebles en las colonias Lomas de Memetla y Las Águilas, en las alcaldías Coajimalpa y Álvaro Obregón, respectivamente, se obtuvieron diversos indicios que fueron puestos a disposición del Ministerio Público, tales como armas de fuego, equipos de radiocomunicación, posible droga y documentación diversa mismos que ya se analizan. Con dichas acciones se logran importantes avances para la desarticulación de dicho grupo delictivo, generador de violencia en alcaldías como Álvaro Obregón, Coajimalpa y Magdalena Contreras y posiblemente dedicado a actividades como el narcomenudeo, el secuestro y la extorsión. No obstante, la Fiscalía señala que continuarán las acciones en este sentido, coordinadas con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Gobierno de México, particularmente con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia. Es necesario señalar que tras la detención de ambas personas, se dará vista a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. La Fiscalía reitera el compromiso en contra de la corrupción y la impunidad, por lo que será implacable para buscar sanciones en contra de servidores o ex-servidores públicos que hayan incurrido en cualquier conducta ilícita. La impunidad invita a la repetición y alienta al crimen. Combatirla significa aplicar la justicia sin distingos, aun cuando se trate de servidores públicos. Para ello, la Fiscalía se mantiene en comunicación permanente con autoridades de todos los órdenes de gobierno, tanto con alcaldías, el Gobierno de la Ciudad de México y autoridades federales. La transparencia y una actuación apegada a derecho es nuestro compromiso. Por ello, y por la relevancia del caso, en la medida de lo posible y sin que afecte el proceso, estaremos informando de los avances. Muchas gracias.